Aunque todo lo que ves se termina Aunque ya nunca volviera a amanecer Si de pronto en el silencio me encontrara Yo me iría atrás de ti, lo sabes bien Y si fueras tú mi última esperanza Tras tu huella mi camino buscaré Creo en eso que el amor te lleva al cielo De pedirte en el naufragio sálvame Creo en eso de esperar el día nuevo Que lo nuestro es para siempre ya lo sé Y que importa si el destino se indignará O si alguien dijera que este amor no puede ser Si tu voz no lo escuchara entre mis sueños Y tus ojos no me quieran para ver Volvería de otra vida por tu encuentro Volvería para verte creer Si tu voz no lo escuchara entre mis sueños Y tus ojos no me quieran para ver Volvería de otra vida por tu encuentro Volvería para verte creer Ya las dudas y los miedos se me fueron Ya no tengo más secretos que esconder Y a partir de este momento yo decreto Que no hay nadie que me pueda detener No voy a pensar en que vendrá mañana Quiero despertar contigo cada amanecer Si tu voz no lo escuchara entre mis sueños Y tus ojos no me quieran para ver Volvería de otra vida por tu encuentro Volvería para verte creer Si tu voz no lo escuchara entre mis sueños Y tus ojos no me quieran para ver Volvería de otra vida por tu encuentro Volvería para verte creer Las penas pasadas ahora son historia El umbral de las traiciones ya crucé Siento que tu amor me llevará la gloria Estoy lista pa' quererte ya lo sé Ay yo Si tu voz no lo escuchara entre mis sueños Y tus ojos no me quieran para ver Volvería de otra vida por tu encuentro